Bienvenidos a Cebella en Casa, la iglesia no cierra. Hoy es el primer día de la temporada 30 de Oración 777, 7 días, 7 minutos a las 7 de la noche. ¿Quién podía pensar que ya han pasado 30 semanas de cuando todo inició y cómo Dios nos ha acompañado en medio de cada día y en medio de cada semana en la cual hemos estado aquí, llevando la palabra, llevando el conocimiento del Señor, animándote con las promesas de Dios, fortaleciendo tu fe y esperando en Dios cada día mayores cosas. Celebramos la temporada número 30, temporada 30 de Oración 777. Y en medio de esta temporada quiero decirte que el Señor está listo y dispuesto a hacer cosas mayores en la medida en la cual tú lo busques a Él. Si lo buscas, verás en Dios una bendición especial. Si lo buscas, verás de parte del Señor algo poderoso para tu vida. Te reto a que puedas compartir este link con algunos amigos allí donde estás. Puedes copiar el link que está allí arriba en el video de YouTube y puedas copiarlo a otros amigos. Sé que será de gran bendición para sus vidas. Saludamos también a todas aquellas personas que nos ven, tanto en Barranquilla, en toda Colombia y en el resto del mundo. El tema de la temporada 30 es Presencia de Dios, segunda parte. Presencia de Dios, segunda parte. Vamos a estar hablando acerca en esta semana de lo que es la presencia del Señor. Y el pensamiento del día de hoy es adoración a Dios. Adoración a Dios. Recuerda que es importante que si tú quieres recibir, si tú quieres recibir todo lo que tiene que ver con la agenda de lo que es oración 777, mira, está cada día allí, lo puedes recibir a través del WhatsApp. Todas las imágenes de cada día de la agenda de oración 777. Anticipadamente, de esa manera, cuando veas el programa también puedes tener la agenda en la agenda. Puedes solicitarlo a los teléfonos que nosotros tenemos en la iglesia, los teléfonos de la iglesia, que quizás lo puedes ver ahí en pantalla, o si no, más tarde van a aparecer ahí en pantalla. Puedes solicitar allí que te envíen la agenda de oración 777 y toda la guía. Sé que va a ser de gran bendición para tu vida. También la puedes ver a través de nuestra nueva página de cbint.org. También allí puedes encontrar la agenda descrita de todo lo que estamos haciendo. El texto, los temas y también están las peticiones de oración que estemos haciéndose. Sé que será de gran bendición para tu vida. Así que te animo a que lo puedas ver. Dice en Éxodo capítulo 24, versículo del 1 al 2. Dice, luego el Señor instruyó a Moisés, sube para encontrarte conmigo, le dice el Señor a Moisés, y ven junto a Arón, Nadad y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel. Todos tendrán que adorar de lejos. Solo a Moisés se le permite acercarse al Señor. Fíjate, interesante ver cómo hay una distinción entre lo que el Señor quiere hacer con el hombre de Dios y los demás. Dice la palabra que habían ciertos sacerdotes que estaban con Moisés allí, ciertos personajes, pero habían setenta de los ancianos de Israel también con ellos, pero solamente, aunque todos iban a adorar a Dios, solamente Moisés podía estar cerca en medio de la adoración. Y creo que es bien importante que podamos lograr rescatar la importancia que hay en adorar al Señor. Cuando pensamos, es importante que entiendas que Dios tiene para tu vida algo muy especial que decirte. Dios tiene para tu vida algo que va a tocar tu corazón, que va a obrar de una manera especial. Pero es importante que libres la lucha en medio de las circunstancias, las ocupaciones, y te tomes momentos para adorar al Señor. Adorarlo es reconocerlo. Adorarlo es reconocer su grandeza, su poder. Adorarlo es decirle al Señor quién es Él para ti. Cómo tú reconoces su poder, su grandeza y la magnificencia de su gloria. Son las siete y siete minutos de la noche. Es la hora perfecta. Diga, hora perfecta. Es la hora perfecta para que podamos orar, para que podamos sumar nuestra fe, creerle al Señor y esperar en Dios cosas grandes y cosas poderosas. Tú puedes disfrutar de la presencia del Señor cuando simplemente te pones de acuerdo con el Señor, adoras, levantas tus manos, empiezas a decirle que Él es bueno, que Él es fiel, que su misericordia es para siempre, que Él es grande, que Él es eterno, que Él es omnipotente. Cuando empiezas a reconocer con tu boca a quién es Dios, estás adorándolo. Y hoy Dios quiere que le adores. Hoy Dios quiere que le digas a Él lo que Él significa para ti. Dios hoy quiere escucharte hablar, quiere escuchar que tu boca se levante, que tu lengua se levante con palabras de bendición, con palabras de honra, con palabras que te permiten experimentar cada día una grandeza extraordinaria de parte del Señor. Vamos a orar. Padre, hoy declaramos, Señor, a través de tu palabra y a través de lo que hacía, Señor, con Moisés en el Padre Celestial, que hoy nosotros tomamos ese momento y esa palabra y ese instante donde tú convocas a los ancianos de Israel, donde convocas, Señor, a gente prominente de Israel para llegar allí a adorar tu nombre, Señor. Y cuando me refiero a gente prominente, me refiero a la gente prominente espiritualmente, Señor. Y es aquí gente prominente que está conectada hoy con Oración 777, gente que está lista, que está dispuesta, que está deseosa, que anhelara, para reconocer tu nombre, para reconocer tu grandeza, para reconocer tu poder. delante de ti, hoy yo declaro Señor en el nombre de Jesús que tú nos fortaleces Señor en una intimidad contigo cada día mayor, hoy yo declaro en el nombre de Jesús que tú Señor obras de una manera especial donde podemos reconocer que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tu misericordia es para siempre, hoy declaramos Señor nuestra intimidad contigo que tú Señor nos ayudas a organizarnos, que nos ayudas Señor a disciplinarnos, que nos ayudas Señor a cada día a buscar ese instante en el cual tu comunión no es negociable, la comunión contigo Señor no es del tiempo que nos queda o nos sobra, la comunión contigo es un tiempo preparado apartado y reservado exclusivamente para ti Señor, gracias porque entendemos y comprendemos Señor que en esa búsqueda podemos librar una batalla pero en medio de la batalla tú nos has dado la victoria, yo declaro que hay victoria para cada persona en esta noche ahora en el nombre poderoso de Jesús yo declaro que hay victoria para cada persona que hoy se aferra a tu palabra, para cada persona que hoy dice Señor aquí estoy estoy contigo, para cada persona que hoy te cree, que hoy te recibe que hoy te abraza abraza tu presencia poderosa, para cada persona que es importante para cada persona Señor en el nombre de Jesús reconocer tu poder y tu grandeza hoy te pedimos Señor que no nos debilitamos en la fe sino que nos fortalecemos en la fe yo declaro que tú fortaleces la fe de cada persona que me está viendo ahora en el nombre de Jesús declaro que recibe un fortalecimiento de la fe como nunca antes lo había experimentado hay un despertar una chispa hay algo que se enciende ahora en el corazón en el alma en el centro del ser de cada una de las personas que hoy nos están observando allí conectados en el nombre de Jesús hay un fortalecimiento de la fe hay un fortalecimiento de la paz hay un fortalecimiento Señor en el nombre poderoso de Jesucristo de cada día la esperanza en el creer y esperar lo mejor de parte tuya Señor declaramos que tu poder y tu grandeza son extraordinarias y estamos aquí Señor sabía que tú eres nuestro Padre Celestial que nos guardas que nos cuidas que nos proteges que somos la niña de tus ojos y tú eres nuestro Padre Celestial y como un niño como una niña que todas sus esperanzas sus ilusiones están colocadas en su Padre así también Señor todas nuestras ilusiones y todas nuestras esperanzas están colocadas completamente en ti declaramos Señor ahora y nos ponemos de acuerdo para creer por sanidad física de todas aquellas personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 positivo en el nombre de Jesús yo declaro Señor que ahora hay un hay un de ángeles ministradores de sanidad que en este momento se pasean por toda Barranquilla se pasean por toda Colombia ahora en el nombre de Jesús cada cama cada cuarto cada clínica cada lugar donde hay una persona con COVID positivo en el nombre de Jesús incluyendo aún los asintomáticos que no lo saben en el nombre de Jesús yo declaro que millones de millones de ángeles llegan aquí a la tierra exclusivamente a ministrar tu salud y tu sanidad entendiendo que tú Señor nos das autoridad para declarar para desatar para establecer Señor en el mundo espiritual la autoridad que le das a tus hijos para dar órdenes espirituales y ángeles ministradores que están listos a ser activados ahora visitan a cada persona visitan a cada persona con COVID positivo en el nombre poderoso de Jesús ahora en el nombre poderoso de Jesús yo declaro Señor que hay una mejoría en el nombre de Jesús yo declaro que se ve reflejado en estadísticas en el nombre de Jesús yo declaro Señor que hay un menguar a causa de lo que ahora mismo está sucediendo en el mundo entero espiritualmente hablando estamos declarando que hay una intervención divina que los ángeles del cielo son mensajeros de salud y mensajeros de sanidad nos guardan y nos protegen a todos aquellos que no hemos sido contagiados nos guardan y nos protegen a todos aquellos que no hemos sido contagiados ahora yo te pido de tu protección Señor en el nombre poderoso de Jesús también te pido ahora por la obediencia civil a los protocolos de bioseguridad Señor te pido en el nombre de Jesús que la gente pueda obedecer usando las tapabocas te pido Señor que coloques en el corazón ese temor ese temor y temblor Señor ese respeto ese espíritu de obediencia esa disciplina esa responsabilidad independientemente de la cultura en la cual vivamos Señor yo declaro Padre Celestial que la convicción espiritual está por encima de la cultura y declaro Señor que donde no había orden ahora hay orden gracias 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 Señor te damos hoy queremos decirte que tú eres majestuoso que tú eres poderoso que tú eres eterno que tú eres rey gracias Señor queremos adorarte queremos bendecir tu nombre en esta noche queremos declarar Padre Celestial que tú estás con nosotros vamos a adorarte en el nombre poderoso de Jesús vamos a alabarte en el nombre poderoso de Jesús oh gracias Señor vamos a ir donde estás empieza a decirle Jesucristo es rey muy fácil vamos díselo levanta tus manos ahí donde estás y adora al Señor es muy fácil adorarlo solamente levanta tus manos cierra tus ojos ahí donde estás y dile jesucristo 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 es reino, Jesucristo es reino, oh gracias Señor, gracias por tu poder, gracias por tu gloria, te alabamos y te bendecimos Señor, te alabamos y te bendecimos, es tu presencia aquí en este lugar, es tu presencia Señor, es tu presencia Dios, es tu presencia, es tu presencia, es tu presencia Señor, tu presencia aquí mismo ahora en el nombre de Jesús, es tu presencia, es tu presencia Señor. Jesucristo es reino, Jesucristo es reino, Jesucristo es reino, Jesucristo es reino, que dulce presencia, Jesucristo es reino, 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 Jesucristo es reino tu presencia, Señor. Oh, sí, Señor. Yo siento tu presencia, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Qué hermosa presencia del Señor y qué maravilloso poder disfrutar de ella. Tú y yo somos partícipes y estamos incluidos. Es una invitación constante que tenemos en poder alabar el nombre del Señor. Bien, vamos a la pregunta del día de hoy. La pregunta del día de hoy es ¿Cómo logras acercarte más a la presencia del Señor? ¿Cómo logras acercarte más a la presencia del Señor? Y es bien importante identificar esa realidad de lo que significa cómo logramos acercarnos más a esa presencia maravillosa del Señor. Todos tenemos diferentes formas y maneras de cómo hacerlo y yo creo que a través de los años podemos encontrar diferentes formas de cómo lograr acercarnos al Señor. Personalmente, y quiero confesarles algo, normalmente cuando amanece siempre tengo en mi mente alguna adoración tanto en mi boca como en mi mente. Me pasa hace muchos años. Quizás recuerdo haberle pedido en algún momento al Señor el hecho de que Él lograra mantener en mi mente constantemente esa adoración y vienen adoraciones tanto contemporáneas de última generación como adoraciones de muy antiguas que llegan a mi mente y yo estoy buscándolas a través del Spotify o a través del internet y empiezo a encontrar ciertas adoraciones bien especiales para ciertos momentos particulares de parte del Señor. Allí hay una encendedora, hay el inicio de la chispa que siento que el Señor diariamente y mañana tras mañana me ayuda a lograr encontrarme con su presencia. Y hay una cosa que es muy importante entender que la presencia del Señor está lista para nosotros porque a través del sacrificio, del derramamiento de la sangre se pagó el precio por nuestros pecados. Y eso nos ayuda a acercarnos con total confianza, como dice la palabra del Señor a la presencia del Señor que antes no era permitida. Cuando dice la Biblia de las cosas que ocurrieron cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario y esto lo hemos hablado en otras oportunidades dice que el velo del templo se rasgó. Te explico. El velo del templo era el símbolo el símbolo, perdón, que impedía, que no permitía que entre el hombre y Dios existiera una cercanía. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo como un símbolo, así como antes estaba el velo como un símbolo que no permitía, que estaba cerrado, restringido el velo, la sangre de Jesucristo rasgó el templo, el velo y rasgando el velo, ¿sabes? dio acceso a que pudiéramos tener acceso directo a la presencia y no voy a ahondar en esto pero el velo del templo no era un velito, era un velo grueso, era imposible que se rasgara pero la sangre de Jesús fue más fuerte que el velo más grueso que podía existir allí en ese lugar santo así que quiero que sepas algo, el Señor es un milagro, tú aprovechas, es como cuando tú ves una oferta tú ves algo que te llama la atención, algo que habías estado buscando y es una oportunidad, es una oportunidad la presencia del Señor es una oportunidad para ti, una oportunidad para bendecirte una oportunidad para derramar su presencia sobre tu vida, una oportunidad para conectarte con Dios es una oportunidad para llenar tu fe, una oportunidad así que bueno, vamos a ver qué dice allí en el chat de la pregunta del día de hoy dice Harold Serpa, yo siento tu presencia Señor excelente, dice María de Candelaria Consuela, dice Jesucristo es el Rey, te alabamos, te bendecimos siento tu presencia todos los días, amén he madonado, dice Jesucristo es el Rey de mi vida Harold Serpa, dice por medio de la oración la respuesta, cómo te acercas al Señor, que es la pregunta del día de hoy Annalinda Ortega, dice me acerco cada día más a la presencia del Señor obedeciendo excelente Annalinda Liliana González, dice a través de la oración y de la alabanza Mónica Danco, dice adorándolo y glorificándole y sirviéndole Cristian Ortiz, dice afianzando mi tiempo a solas con Dios y aumentando mi comunión Diana Consuela, dice cuando entro en intimidad con Él Melvin Bolina, dice Jesucristo es Rey Edith Hernández, dice por medio de la adoración y la oración Elvio Guzmán, dice cuando me despierto, te lo doy gracias, le digo que lo amo le presento mi vida y la de los míos delante de Él cuando Él es lo primero, todo se transforma Blader Molano, dice buenas noches y bendiciones Lucecita, dice en adoración, oración y estar en un sitio agradable cada día para escuchar su voz y tener su presencia Alcida Rolón, dice agradeciéndole al Señor un nuevo día adorándole de una manera especial Zení Cruzate, dice postrarnos de rodillas a adorar con alabanza así lo sentimos cerca Diana Hernández, dice en la intimidad por medio de la adoración y siendo agradecido con Él Levis del Carmen Gutiérrez, dice tu presencia la siento cuando te adoro y permanentemente tú mi Jesús estás en mi corazón y mis pensamientos María de la Candelaria, dice todos los días y todas las mañanas le pido por toda mi familia y por mi vida, amén Silva Villacos, dice cuando entro en su presencia y postrada en adoración Carmen Námez, dice desde hace mucho tiempo nos encontramos Él me habla en una gran intimidad Dice también Vilma Tapia, cuando le adoramos con cánticos Yamile Galvis, en intimidad diaria con Él Carmen Álvarez, dando gracias a Dios en todo momento Inés Viloria, dice orando busco su presencia creyendo la palabra en intimidad con Él Dice Luzmila, logro acercarme más a su presencia por medio de la alabanza maravillosa experiencia Candelaria Carnas, dice gracias Dios por libertarnos Adriana Palma, dice dejándome transformar por Él por la oración y la adoración Ángel Taborda, dice cuando me meto en ayuno y oración Fanny Cure, me acerco al Señor por medio de la oración y permanente adoración Necesito su presencia y su guía permanente No puedo vivir sin Él, dice Fanny, que linda Marina Borrero, dice logro acercarme a Dios cuando hago mi tiempo a solas con Él Marcelino Camacho, con oración y temor a Él Amparo Penagos, en oración y adoración Stephanie Pacheco Álvaro Mario Cediel, dice doblando las rodillas y en actitud de reverencia Excelente Álvaro Laura Chávez, dice la adoración me lleva a su trono, a su divina presencia Tremendo, vamos a ver lo que dice en el chat de Facebook Ahora, vamos a ver que dice en el chat de Facebook Aquí está, perfecto Dice, dice Zulicampo al hablar con Él, leyendo y atesorando la Biblia Cantándole su hermosura, procurando superar cualquier obstáculo Como sólo Él sabe hacerlo, su poder se perfecciona en mi debilidad Richard Javier Velázquez, en mi encuentro personal Mi intimidad con Él ya no soy yo, sino el que me impulsa a un encuentro Y me utiliza diariamente a transmitir su palabra a través del WhatsApp Con 287 contactos, excelente Richard, muy bueno Llevando la palabra y una tremenda, tremenda bendición Amén Así que es una tremenda bendición Bien, antes de la promesa del día de hoy Quiero hacer algo especial en el día de hoy ¿Tienes un testimonio de lo que Dios haya hecho? Un corto testimonio Te animo a que lo escribas ahí en el chat Voy a leerlo en vivo Así que tienes un testimonio, empieza a escribir ahí lo que Dios ha hecho en tu vida ¿Sabes? Empieza a compartirlo Recuerda que hay un límite máximo de palabras que se pueden escribir en el chat de YouTube Así que te animo a que puedas escribir Si tienes un testimonio en el día de hoy, lo voy a estar leyendo Así que te animo a que lo puedas escribir Y lo que no alcance a leer, lo vamos a leer en otro día Dice la promesa del día de hoy ¿Están listos? Dice Salmo 139 ¿A dónde me iré de tu espíritu o a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar Dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra Y yo creo que de las cosas maravillosas en cuanto a lo que tiene que ver con el Señor Es su omnipresencia Él está en todas partes, pero Él no se manifiesta en todas partes Pero cuando su nombre es invocado, Él se manifiesta Y quiero que sepas algo Dios hoy se ha manifestado en tu vida Y la mayor manifestación que el Señor puede hacer en un inicio de nuestra vida cristiana Es aceptar a Jesús en nuestro corazón ¿Te gustaría aceptar a Jesús en tu corazón? ¿Te gustaría que Él cambiara tu vida? Esta es la oportunidad ¿Cómo lo puedes hacer? Solamente tienes que repetir esta oración a la cual te voy a guiar ¿Estás listo? Repite conmigo Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados Te reconozco como mi único y suficiente Salvador Entra en mi corazón y hazme una persona nueva Transformame Jesús En el nombre de Jesús, amén Bien, cuando haces esta oración Quiero que sepas algo Una nueva vida inicia para ti Dice la Biblia literalmente que hay fiesta en los cielos Te animo a que si hiciste esta oración por primera vez Te gustaría seguir avanzando Seguir creciendo Dale click en el link de Nuevos Amigos Que está ahí en el chat Si está bien este programa de manera diferida Está en el texto también allí Dale click en el link de Nuevos Amigos Llena tu información Nosotros vamos a contactarte Y vamos a presentarte un líder espiritual Un mentor espiritual que va a ayudarte En todo lo que tiene que ver con tu crecimiento espiritual También vamos a colocarte en un lugar virtual Una célula de cuidado virtual Que te va a permitir crecer y conocer amigos Que están allí también creciendo y conociendo De la palabra del Señor Así que te animo a que no te pierdas la oportunidad De lo que Dios puede hacer en tu vida A partir de este momento Dale click en el link de Nuevos Amigos Amén Bien, ahora sí vamos a los testimonios Vamos a ver si han escrito algún testimonio aquí En medio del chat de YouTube Dice Anacum Dice Anacum Me quedé sin trabajo Y pensé en cómo hacía para pagar mi seguridad social Ya que tengo una niña Bendición que Sura me dio dos meses más gratis Dios es bueno Fíjate qué tremendo Qué tremendo esto Cómo el Señor da una estrategia Y una forma Y cosas que no son comunes Que no son normales Pero que ocurren Como este testimonio de Anacum Donde dice que se quedó sin trabajo Y pensaba que tenía que pagar su seguridad social Pero qué ocurrió Que Sura le dio dos meses más gratis Y ella dice Dios es bueno Así que te animo A que si tienes un testimonio Quieres compartirlo con nosotros Te animo a que puedas compartirlo A testimonios Arroba Cbin O también puedes dejarlo aquí en el chat Yo voy a recuperarlo Para que lo podamos leer en otros programas Amén Yo sé que será de gran bendición Para nuestras vidas Y yo creo que El Señor cada día Hará cosas grandes y poderosas Aquí me acaba de escribir Vivian Sierra Y me dice Pastor yo pedí oración por mi nieto Porque lo arroyó un carro Y logró levantarse del piso Sus compañeros que estaban con él Bueno Fíjate El Señor nos dice Que Al nieto de Vivian Dice que Lo arroyó un carro Fíjate Tremendo testimonio También dice Lucy Quiero dar gloria y honra al Señor Porque hace ocho días Operaron a una amiga de cáncer de mama Y salió bien de la cirugía Amo a Jesús Dice Rubi Ester Hernández Le doy gracias Gloria y honra a Dios Por lo que hizo en mi vida Estaba viviendo varios meses de arriendo Y Dios tocó el corazón de la propietaria Y me descontó el 30% Dios es fiel Fíjate que maravillosos testimonios Y que lindo Como el Señor Se hace presente En medio de todas las circunstancias En las cuales Llenos un correo a Testimonios Arroba CBNT Punto Y comparte lo que Dios ha hecho en tu vida Vamos al consejo del día de hoy El consejo del día de hoy dice Identifica lo que te impide Buscar la presencia del Señor Y entrégaselo a Él Identifica Aquello que te impide Buscar la presencia del Señor Y entrégaselo completamente al Señor Te aseguro que Eso te ayudará muchísimo Y sentirás la libertad De poder buscar y adorar al Señor En espíritu y en verdad También es una oportunidad maravillosa Para honrar al Señor Y cómo lo puedes honrar Si este contenido ha tocado tu corazón Y tu vida Te gustaría Que más contenido como este Pudiera darse Y que otras personas también Pudieran escucharlo Tú lo puedes hacer a través de una donación Puedes darle clic En el link de donaciones Ahí en el chat O puedes entrar a CBNT.org Y hacer allí tu donación Dios te bendecirá grandemente Por esa semilla Que coloques para su reino Recuerda Que estamos listos Y disponibles para ti Puedes comunicarte con nosotros A nuestros teléfonos Que aparecen en pantalla Puedes llamarnos O escribirnos Para todo lo relacionado Con oración Consejería O también con información De lo que está ocurriendo En todas nuestras actividades De CBN Vamos a los anuncios Del día de hoy Hoy En CBN en casa Tenemos a las 8 de la noche Lunes de poder A las 9 de la noche Vida en pareja Con los pastores Pedro y Paola Charriz No te lo puedes perder Mañana Tenemos a las 5 de la mañana Tiempo con Dios Recuerda que tenemos el ayuno De los 40 martes Que estamos trabajando En este ayuno De 40 martes Hasta el último martes De diciembre Donde completamos 40 martes de ayuno A las 8 de la mañana Al día con Pame A las 5 transformadas A las 6 directo al corazón A las 7 oración 777 Aquí con nosotros A las 8 formación bíblica Con el tema La gracia Mañana vamos a estar hablando De un tema muy importante La gracia del Señor No te lo puedes perder Sé que será de gran bendición Para tu vida Eso es a las 8 de la noche En formación bíblica Así que Si este contenido te gustó Te pido que le des me gusta Esto permite que otras personas También lo puedan ver Te pido que puedes copiar En el link Y enviárselo A un buen amigo Que para ti sea importante Sé que será de gran bendición Para su vida Recuerda Puedes vernos en cada una De nuestras plataformas digitales Nos vemos mañana Que tengas una excelente noche Y escúchalo bien El día de mañana Dios te dé Buenas noticias Y tu día sea extraordinario Dios te bendiga grandemente Nos vemos mañana ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!